Me encuentro en Baní, el municipio cabecera de la provincia de Peravia, justamente en el Liceo Francisco Gregorio Villini, donde aproximadamente a las 7.17 de la mañana iniciaron las votaciones, pero hasta el momento no hemos podido tener ingreso al recinto electoral y tampoco hemos podido conversar con la Presidenta de Mesa. En este momento hemos intentado alrededor de varias veces de ingresar, sin embargo nos dicen que para nosotros poder cubrir las incidencias dentro de este Liceo donde funcionan 12 colegios electorales, me dicen que debo ir a la principal para que me den permiso a la prensa a accesar, también he intentado conversar con la Presidenta de Mesa, sin embargo desconocemos la razón por la que no quiere salir a dar declaraciones. Me dicen que debo ingresar sin mi equipo, sin teléfono, simplemente no conocemos las razones, ni siquiera del retraso o tampoco porque quieren conversar con la prensa. Aquí se tiene previsto que más adelante el vocero de los diputados del bloque del PRM, en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, ejerza el derecho al voto, donde más de 130 mil votantes en este municipio cabecera también están habilitados para ejercerlo. En este momento hemos visualizado a algunas personas ingresando a ejercer el sufragio, no obstante nosotros no hemos podido ingresar. Ha sido un poquito tímida la participación de la votación, a pesar de que desde temprano hay personas apostadas frente al Liceo Francisco Gregorio Villini aquí en Bani. Ha sido un poquito tímida, sin embargo nosotros continuaremos apostados cubriendo las incidencias en este recinto electoral para llevar las informaciones a todos ustedes.